Es tu amor Es tu amor que me llena de alegría Es tu amor que me hace vivir Porque anoche fuiste mía y me entregaste tu querer Y al besarme entre mis brazos parecías enloquecer Porque anoche fuiste mía y me entregaste tu querer Y al besarme entre mis brazos parecías enloquecer Anoche fue, que te hice mía Anoche fue, anoche fue, anoche fue Vida de mi vida Anoche fue, anoche fue, anoche fue Que te hice mía Anoche fue, anoche fue, anoche fue Vida de mi vida Anoche fue, anoche fue ¡Riquísimo! Es tu amor que le dio luz a mi vida Es tu amor que me hace feliz Es tu amor que me llena de alegría Es tu amor que me hace vivir Porque anoche fuiste mía y me entregaste tu querer Y al besarme entre mis brazos parecías enloquecer Porque anoche fuiste mía y me entregaste tu querer Y al besarme entre mis brazos parecías enloquecer Anoche fue, que te hice mía Anoche fue, anoche fue, anoche fue Anoche fue, anoche fue, anoche fue Que te hice mía Anoche fue, anoche fue, anoche fue Vida de mi vida Anoche fue, anoche fue ¡Ano se fue! A noche fue, a noche fue, gente y semillas A noche fue, a noche fue, a noche fue, vida de mi vida